El Centro de Interpretación del Vino y la Sal fue escenario ayer de la presentación pública del avance del Plan de Ordenación Urbana, que actualmente se encuentra en periodo de consulta pública previa a su aprobación inicial. Un acto que estuvo presidido por el alcalde José María Román, el concejal de urbanismo Rodolfo Pérez y miembros del equipo redactor del Plan de Ordenación Urbana, así como representantes de la Corporación Municipal, Ciudadanos, Colectivos Sociales y Económicos, como los presidentes de la Asociación de Empresas Chiclaneras y de la Asociación Chiclanera de Hostelería, Antonio Junquera y Vitorio Canú, respectivamente, o Medio Ambientales, como el presidente de Toniza Ecologistas en Acción, David Moreno, entre otros. En su intervención, José María Román destacó las diferencias entre el documento que se presentaba, el Plan de Ordenación Urbana, que contempla los suelos urbanos de las normas subsidiarias y los suelos urbanos desarrollados durante el periodo de gestión del planteamiento, así como los suelos contiguos y también con carácter de suelo urbano y el Plan General de Ordenación Municipal, que se refiere a los suelos de futuro desarrollo. El primer edil chiclanero recalcó que se tiene el compromiso de la Junta de Andalucía para que el Plan de Ordenación Municipal esté aprobado antes del verano. En el transcurso del acto, los responsables del equipo redactor explicaron al numeroso público presente el avance del Plan de Ordenación Municipal, así como aclararon las dudas planteadas a este documento. El borrador de este plan puede consultarse en la página web municipal, en la propia Delegación de Urbanismo o en el portal de transparencia del consistorio. Por su parte, las sugerencias pueden presentarse a través del registro de entrada del Ayuntamiento, así como a través de su ventanilla virtual hasta el próximo 23 de octubre. Estamos hablando de un documento que únicamente va a trabajar sobre el suelo urbano y eso viene ya dicho en la lista que es el suelo urbano. Estamos hablando de un suelo urbano que es trabajar sobre la ciudad compacta, digamos que lavanda el lugar y toda la zona de crecimiento del ensanche hacia todo el frente de la barrosa y ahí hay unas previsiones de viviendas en torno a unas 6.000 viviendas, las que están previstas, digamos que con los espacios intersticiales que hay en la malla de toda esa extensión. Luego, por otro lado, también se informó en cuanto a qué ocurre con los suelos urbanos, los antiguos suelos urbanos no consolidados que en la lista son consideradas todos como suelos rústicos porque desaparece esa categoría de urbano no consolidado. Y explicamos y dijimos el camino que hay en cuanto a los afos en donde hay en Chiclana del orden de 1.300 viviendas que pueden ser conectados a los servicios de agua del canterillado ya porque lo tienen a pie de parcela, tiene que hacer una tramitación. Vamos a invitar y a combinar a los propietarios a que efectivamente se tienen que… porque si tienen acceso al agua potable y tienen acceso a la red de alcantarillado, lo normal es que no se esté consumiendo agua de pozos ni además, sobre todo, y sobre todo, que se esté generando una situación de vertida de agua al acuífero y, por tanto, la contaminación del acuífero. Eso estamos hablando del orden de 1.300 viviendas y luego, por otro lado, se están moviendo en esos suelos distintos planes especiales que van a permitir también al final llevar a la misma situación. Servicios de agua, alcantarillado y alumbrado público incluido. Yo creo que la reunión fue muy positiva porque todo el mundo se fue con la información clara y veraz y luego por los propios comentarios que tuvimos durante y luego también una vez terminada la reunión. Así que ahora invitar a todo el que quiera para informarse a través de la web municipal y descargarse el documento si está muy interesado y presentar, si quiere, las alegaciones oportunas porque esto va a mover todo lo rápido posible de cara a tenerlo aprobado y ver si es verdad que podemos tenerlo aprobado para el verano del año que viene. Así que vamos a seguir con este paso del avance después de la aprobación inicial que viene a continuación y a partir de tener los informes sectoriales correspondientes directamente a la aprobación definitiva por el Pleno.